Música Mira son unos bacanos tu tigre mano Ojalá Me lleve El diablo Y soltamos en banda Buenas bienvenidas a tu espacio de oración junio Y como siempre te damos las gracias y la bienvenida A un video más de nuestro segmento señores de acción Y como siempre pediste que por favor Te suscribas a nuestro canal de Youtube Y que compartas nuestro contenido Señora actualmente en las redes sociales Lo que está en la palestra pública Es la decisión que tomó Santiago Matías El dueño de Alopoque Media Group De vamos a decir desvincular De una manera arbitraria a la joven Jessica Ferreira, una de sus panelistas Estoy haciendo este video Porque creo que ustedes se merecen una respuesta De mi parte Y voy a dar mi versión real Esto no se sabe donde vayas a parar Es que yo no me merecía Ser votada como un perro Yo entiendo que tú podías Quillado, molesto, lo que sea Haberme llamado Y me hubieras dicho Ay, RD Pero Dios tiene el control Tú tienes tu forma Yo te la respeto Te dije Es tu bebé Es tu proyecto Es tu imperio Y te entiendo Pero así como tú cuidas tu bebé Así mismo yo cuido Lo único que tengo Que es mí Yo soy empleada Era empleada De Alofoque Radio Show Soy empleada de Telemicron Pero lo único que tengo Que forje yo con mi sudor Y mis ahorros Es mi canal Y creo que es egoísta Que abandone una entrevista Que me puede generar Un millón de views Dos millones de views Por un sueldo de 40 mil Jessica Pereira Quien Dentro de sus declaraciones Lo que más le dolió O lo que más demostraba Era su inconformidad En la forma En que Santiago Matías Señores La desvínculos Ni siquiera darle una explicación directa Ni siquiera hablar directamente con ella Por recificarle el porqué De tomar estas decisiones Claro, las empresas Nunca tienen que decirte el porqué Pero al menos darte la cara Y agradecerte O decirte directamente El porqué Desvincularte Lo que más le dolió Como ya lo especificaba Fue que la votaron Como si ella fuera una perra Como ella misma lo especificó Ojalá Todo esto sea un circo mediático Pero no lo es Donde siempre busquen view Y busquen solamente El morbo para ganar Vamos a decir Dinero económicamente Pero en este caso Podemos notar en la entrevista O vamos a decir La declaración Que ella emitió En su propio medio de comunicación A través de su canal de YouTube Que se siente muy devastada Se le ve muy afligida Muy dolida Con la cara cabizbaja Ojalá Como les repito Todo sea Simple y llanamente Algo para ganar Creo que es lo que todos esperamos Lo que todos esperamos Es que esto simplemente Sea una broma Sea uno de estos videos Que ellos realizan Para ganar seguidores Para ganar Vamos a decir engagement Para ganar view A través de sus redes sociales Pero señores A Jessica Pedira Se le ve muy devastada En el video que grabó Donde daba las explicaciones Y donde demostraba Que en verdad le dolió La forma en como Santiago Matías O vamos a decir El medio de comunicación De Santiago Matías Tomó la decisión De devincularla De la plataforma Quizás no fue la forma Más agradable Quizás no fue la forma Más humana Quizás no fue la forma Más profesional Todo el mundo espera Y quiere escuchar Las declaraciones De Santiago Matías Que todo el mundo sabe Que no se van a hacer esperar Tarde o temprano Lo va a hacer A través de sus redes sociales A través de su canal de YouTube Como siempre Buscando el morbo Buscando los seguidores Buscando los views Y ojalá Como uno quiere Y quiero que sea así Ojalá Sea solamente Una forma de ellos Crear un morbo Para ganar quizás Un par de seguidores O par de views A través de sus redes sociales Pero Muy doloroso Ver La forma en como Como una relación Laboral Entre personas profesionales Termina de esta manera Y como ya misma decía La forma en como Fue desvinculada Que fue lo que más Me dio Ojalá Esto que ha generado Tanto morbo Tanto Vamos a decir Decisiones en contra De tantas personas Hablando Y criticando Al mismo Santiago Matías Las personas Que quizás no son Vamos a decir Afables con él Que no la agrada Su carrera Han aprovechado Este momento Para criticarlo Para hablar mal de él Y para quizás Hablar mal De su forma De ser Ojalá Como te digo El de su declaración Ojalá Todo termine bien Y haya una buena Un buen entendimiento Como siempre Te pedimos Que por favor Te suscribas A nuestro canal De YouTube Reacción conmigo Ojalá 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 Gracias por ver el video.